Te fuiste de mañanita En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana es sábado que a la Virgen Para tocar con Lorenzo, mañana es sábado que a la Virgen Me lleva el o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Me lleva el o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Ay, morale, a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva, porque no me da la gana